Y la empresa petrolera de Párez busca extender sus proyectos a otros municipios del departamento de Arauca. La mano de obra contratada en un 80% es del departamento de Arauca. El presidente de la empresa petrolera Párez estuvo en Arauca dando a conocer los diferentes proyectos que viene ejecutando esta empresa en esta región del país. El tema de acueductos y proyectos de entrega de agua primero, pero hay varios proyectos de mejoramiento de vivienda. La última fue el tema de obras por impuestos para la adecuación de colegios. Fue el primero y único proyecto de obras por impuestos, que esto fue el año pasado. Pero obviamente estamos allá para desarrollar petróleo, gas, agua, es uno de los servicios que ofrecemos también. Estamos cumpliendo el quinto pozo ahora, después de tres años de operaciones, producimos petróleo. Hemos tenido operaciones continuas con el soporte de muchas comunidades con pocas interrupciones. Los proyectos se vienen realizando en algunas comunidades, incluyendo unos resguardos indígenas. Tenemos comunidades de diversos intereses, más tres resguardos indígenas, uno ua de angusturas y dos negros. Y hemos ido bastante bien, todos unidos en el esfuerzo de desarrollar este campo, que es bastante complicado. Los pozos son profundos, son muy costosos. También estamos terminando un planta de fluidos al final de este mes, que nos permite la comercialización, no solamente del petróleo, pero de gas. Porque estos resguardos, resguardos, sí, sí producen petróleo liviano, pero también gas. Y ahora estamos a punto de comercializar este gas. Según el presidente de la empresa petrolera de Pares, existen otros proyectos que se pueden extender a otros municipios. Sí, estamos aquí con nuestro socio Ecopetrol, estamos mirando con ellos y obviamente hablando con las comunidades, en qué áreas podemos incrementar nuestras operaciones juntos, muy importante, juntos con el soporte siempre de las comunidades. Entonces, sí, estamos mirando varios otros proyectos en Arauca. Los tres años han superado nuestras expectativas en términos del soporte y la capacidad que hemos recibido por las comunidades y las contratistas locales aquí. La mano de obra prácticamente, un 80% es de los municipios de Tame y Saravena. Es un poco encima del 80% que son locales, que son obreros y contratistas locales entre Tame y Saravena. Yo creo que la mayoría de los locales vienen de estos dos municipios, pero hay gente de todo el departamento. También se busca capacitar en los diferentes municipios a la comunidad. Gran parte de nuestra filosofía es entrenar a la gente local. Cuando no hay capacidad, entonces invertimos en capacitar a la gente, no solamente en entrenamiento, pero en forma financiera también. Entonces, eso es para crear una capacidad local que siempre es más estable y más importante para el soporte comunal para el proyecto. En los próximos meses también llegarán los proyectos a otros municipios del departamento de Arauca por parte de la empresa de Pares.